¡Calle 7! Inicia una nueva semana de competencia aquí en Calle 7, Panamá. Hay competencia denominadas. Vaya manera de iniciar una nueva semana. Primer y segundo lugar se salvan. La que quede en el tercer lugar, lamentablemente, acompañará al grupo de las amenazadas. Esta es la parte complicada. Están sobre los flotadores. Hay inestabilidad. Y aquí tienen que capturar uno de los cilindros, realizar una pesca y pasarla a otra posición. Pasar el cilindro a otra posición para poder avanzar. Gina ya tiene el primer cilindro. Aquí requiere mucha concentración. También lo tiene la profe intentando. Gina que lo hace bien. Ya hizo, realizó su primera pesca. La profe también logra hacerlo. Y ambas regresan para dar su primera campanada. Anikeisha está también haciendo lo suyo, pero en esta ocasión está en la tercera posición, en la parte más complicada. Campanada por parte de la profe. Campanada también por parte de Gina, que ya tiene en su primera Anikeisha. Pierde el cilindro, señoras y señores. Y hay dificultades para esta competidora que estamos acostumbrados a verla salir de este tipo de competencias de nominaciones. Pero hoy empieza no de la mejor manera. Vamos a ver cómo se da el resto de la competencia. La profe y Gina ya están nuevamente en posición. La competidora roja hace nuevamente la pesca. Muy efectiva, pero la actual campeona de calle 7, Panamá, también lo hace. No va a ceder terreno. La profe que coloca ya el cilindro en el siguiente orificio. Empieza a regresar para dar la campanada. Y la Anikeisha con problemas, señoras y señores. Volvemos a repetir. Está en esta ocasión teniendo dificultades. Una competidora que está acostumbrada a ya salir de este tipo de competencias de nominación. La profe nuevamente ya en el flotador. Recordemos nuevamente que aquí solamente hay espacio para dos. Primer y segundo lugar se salvarán. Automáticamente se quitarán la camiseta de dominación. Y quien quede en la tercera posición lamentablemente pasa a ser una de las amenazadas que tendrán que enfrentarse para mantenerse en esta temporada de calle 7. Panamá. La profe nuevamente logra hacerlo. Gina también que está a punto de colocarlo. Hay frustración por parte de Anikeisha que todavía no ha logrado avanzar con el primer cilindro y dificultades. Cuando ya ha transcurrido dos minutos con 30 segundos, la profe da su tercera campanada. Regresa ya por el recorrido. Y también Gina se dispone a empatar el marcador manteniéndose en una posición que también la salvaría en esta competencia de nominación. Mientras tanto, Anikeisha en el carril central ha tenido todas las dificultades y no ha logrado todavía realizar la primera de las pescas mientras sus rivales siguen avanzando en competencia. Ya van tres minutos exactamente de este enfrentamiento y la profe sigue adelante. Ya tiene el siguiente cilindro y Gina está también realizando. Se cae por allá la pesca de la profe. Le permite entonces a Gina emparejar la contienda y tratar de irse adelante con el primer lugar para salir con una mejor posición si las cosas se mantienen de esta manera. Lo interesante es que en el carril central hay muchísimas dificultades para avanzar por parte de Anikeisha. Competencia denominadas tres competidoras que están tratando de hacer lo suyo, pero hay frustración por parte de Anikeisha. Decía que estaba muy tranquila al principio de la competencia, pero en este momento ya se empieza a ver que hay algo de intranquilidad mientras que la profe está avanzando con una pesca adicional para mantenerse adelante en esta competencia. Ramiro, cuando entramos en el último minuto de la misma. Bueno, así es Marco, último minuto de la competencia donde la profe se encuentra en la parte superior de la tabla, una Gina en la segunda posición y se complican las cosas para Anikeisha porque tendría que hacer en 60 segundos lo que no ha podido hacer prácticamente en 4 minutos de competencia que es igualar al resto de sus compañeras. Nos hablaba antes de iniciar la competencia Anikeisha de que justamente la parte complicada era colocar esta especie de cilindro en su posición, pero le ha costado a Anikeisha inclusive poder pescarlo. También obviamente a mayor cantidad de minutos el cansancio que puede sentir en sus brazos realmente puede mermar el rendimiento de la competidora cosa que han podido establecer y hacer de mejor manera Gina y también la profe que están bastante adelantadas entre ambas. Siguen en la competencia la profe lista para tocar lo que sería su quinta campanada. Esto está por terminar, señoras y señores. La competencia acaba en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y con esto, señoras y señores, Anikeisha quedará como amenazada, Marco. Así es, Ramiro. Mucha frustración por parte de la competidora María. Y vamos.